bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis vídeo más de mi canal que tal chicos soy carmen mil no visitas de contrable hola chicos bueno en este vídeo os traigo dos nuevas camisetas que compré hoy en primar vale hoy 3 de julio de 2019 como hice ayer también la primera es esta de super maduro el precio es un chollo 2 euros estaba de rebaja aunque aquí ponga 4 pero realmente me costaron 2 impresionante impresionante también está de sony estas y fueron cuatro está como bien es aquí por un 4 no sé si lo vieron bien pero es 44 de sonic ambas camisetas originales si lo pueden apreciar por aquí por aquí marcas esto original y también esto igual como super maduro así que bueno dos camisetas más para la colección y bueno espero que os haya gustado un saludo para todos y nos vemos en próximos vídeos chicos adiós hasta la próxima venga nos vemos chau